Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de la plataforma de gmail y aprenderemos acerca de como podemos dar de baja un correo electrónico o cerrar un correo de gmail de una persona fallecida por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Por si morirse no fuera suficiente, cuando nos vayamos de este mundo probablemente dejaremos un inmenso legado digital en forma de publicaciones, fotos, perfiles en diferentes plataformas, etc. Y lo cierto es que en la mayoría de los casos puede ser eterna aunque no todos los servicios de internet ofrecen la posibilidad de gestionar este legado Google sí te permite diseñar un plan post-mortem que incluye avisar a ciertos contactos o eliminar tu cuenta y es que hay plataformas que te permiten preparar todo antes tu fallecimiento mientras que en otros casos tu perfiles simplemente permanecerán allí prácticamente por siempre o hasta que sea borrado por inactividad algo que en el caso de Google recientemente ha implementado una nueva política por la cual va a comenzar a eliminar cuentas si llevas dos años sin entrar en ella incluyendo tus archivos de Drive, fotos, etc. Por esta razón nos han estado preguntando acerca de ¿Cómo pueden cerrar un correo de Gmail de una persona fallecida? Para esto lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro ordenador y una vez acá te vas a venir al navegador Acá vas a escribir cerrar Gmail de persona fallecida y acá vas a entrar en este enlace de acá que como puedes ver es el soporte de Google Como puedes ver vas a entrar en una interfaz como esta donde dice enviar una solicitud relacionada con la cuenta de un usuario fallecido Vas a seleccionar en la parte de abajo cerrar la cuenta de un usuario fallecido Aunque también déjame decirte que existen otras opciones como por ejemplo enviar una solicitud de fondos desde la cuenta de un usuario fallecido y obtener datos de la cuenta de un usuario fallecido Pero en este caso vamos a cerrar la cuenta de Gmail Simplemente la seleccionamos y como puedes ver nos va a pedir diferentes datos como por ejemplo el nombre completo de la persona fallecida la dirección de correo electrónico de la persona fallecida nombre completo del familiar o representante legal Dirección de correo electrónico del familiar o representante legal En este caso vas a poner si eres el representante tus datos y tu correo electrónico También la relación que tenías con la persona fallecida ya sea si eras un familiar directo como cónyuge, hermano, hijo, padre o representante legal También vas a seleccionar el país y el código postal y la fecha de muerte de la persona Luego debes elegir acá que está relacionado con la cuenta de Google y luego te va a pedir diferentes archivos o comprobantes ya que debes subir una copia escaneada de una identidad emitida por el gobierno o licencia de conducir ya sea el DNI, etc. También debes subir una imagen escaneada del certificado de defunción de la persona fallecida Luego debes subir una copia escaneada de todos los documentos que puedan necesitar para comprender mejor tu caso como por ejemplo algún registro o algo por el estilo Una vez que hayas completado y subido cada uno de los archivos lo único que debes hacer es colocar un comentario o las instrucciones que quieres que se haga con dicha cuenta ya sea que sea eliminada que te ayuden a recuperar algunos datos que transfieran algún dato importante, etc. Una vez que hayas terminado simplemente le das en enviar y listo Solamente queda esperar a que toda la documentación se procese para que de esta manera puedan cerrar tu cuenta y cumplir con tus requerimientos ¿Y tú? ¿Fuiste cerrar la cuenta de un usuario fallecido? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología Un saludo y adiós